El cruce de los entrenadores fue de lo más picante que se vio en meses en el fútbol argentino. Los dos técnicos se encargaron de subir aún más la temperatura, pero el cortocircuito arrancó mucho antes. Es la tercera vez que se enfrentan como técnicos de talleres y new west. Evidentemente algo se rompió, porque hace solo un año el encuentro fue color de rosas. Pero la cordialidad duró poco y anoche protagonizaron un papelón dentro de la cancha. Esta tarde, más tranquilo, Kudelka le bajó los decibeles a la discusión y se culpó por perder la compostura. Debo reconocer que perdí mi templanza y eso no está bien. No es lo que corresponde, no es un buen gesto. Por eso estoy enojado conmigo mismo, porque no corresponde en ningún tipo de situación. Ni siquiera lo voy a justificar por un estado de enojo de un partido, que todo queda en la cancha y demás. No fue un buen ejemplo de mi parte y lo debo asumir. Anoche, después del encuentro, el cacique le restó importancia y dijo que forma parte de las cosas del fútbol. Cada uno defiende su institución como tal y bueno, y la verdad que a veces en un partido, cuando se juegan tantas cosas, hay pulsaciones muy altas de los dos equipos y la verdad que a veces generan alguna fricción, alguna rispidez, pero en ningún momento tenemos nada ni contra Kudelka ni contra Newell's. El Newell's es un gran equipo. Lo que pasa es que cada uno defiende sus intereses. Más allá de la discusión y las amenazas y las posteriores disculpas, todo hace indicar que la invitación de Medina a Kudelka no va a llegar a concretarse. Medina a Kudelka, el César, el César, el César, el César, el César de la César...